Agustín Echevarne es director general de la entidad Libertad y Progreso. ¿Cómo estás Agustín? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ayer hubo un socio tuyo, uno de tus compañeros en la fundación que es Aldo Abraham. Así que estuvimos charlando un poco también de economía, pero también de cómo repercute en el clima de negocios y en general en la visión empresaria, todo esto que está pasando con el Grupo Clarín, con la Ley de Medios. Uno por un lado dice, bueno, a la Corte Suprema, obvio que hay que respetar los fallos, aun cuando a uno le gusten o no le gusten tanto, pero al mismo tiempo hay que ver de qué manera se aplica la ley. O sea, son dos cuestiones importantes, ver si una ley es constitucional y después ver cuál es la forma en que se va a aplicar esa ley y se va a hacer una ley pareja, que es lo mínimo que puede pedir cualquier ciudadano. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí, que el problema es grave porque son problemas de las instituciones de la Argentina y todos los que son problemas institucionales definen que los países andan bien o mal a largo plazo. Cuando hablas de 10, 20, 30 años, lo que define que un país ande bien o mal son sus instituciones. Por eso este tipo de fallos son muy importantes y desde ya que hay que respetar a la Corte Suprema. Pero como vos decís, esto va a seguir porque tiene otras instancias de apelación que son las Cortes Internacionales, eso va a continuar allí. Y luego puede haber... Claro, pero un, digamos, ir a las Cortes Internacionales no suspende... No suspende fallo. ...la aplicación, no hay fallo. Entonces también va a ser judicializada la parte de la aplicación. Seguramente vamos a tener una cantidad de novedades en los próximos meses y demás. Pero creo que hay un sector, que para mí es lo más importante de todo, que no se está hablando lo suficiente. Y que yo sigo creyendo que la ley es inconstitucional. Pero la ley es inconstitucional no por los artículos que dijo Clarín, sino por el artículo 32 de la Constitución. Eso es lo que comentaba Aldo Abraham ayer, esto de la libertad de expresión, de garantizar la libertad de expresión. La Constitución dice que no es un tema de la postura de una empresa que se puede ver afectada, sino de la postura de los ciudadanos, que quieren que haya libertad de expresión. Es que la ley nos afecta a todos, nos afecta de maneras bastante importantes. La Constitución dice en el artículo 32 que el Congreso Federal no puede dictar una ley que regule la libertad de prensa. Ahora, eso fue en 1853. Por supuesto, en esa época no se referían al hecho de imprimir un papel o volcar letras a un papel. Eso no es el problema. Lo que estaba refiriendo es la libertad de expresión, de un medio de difusión masiva, que en aquel momento el medio de difusión de tus ideas masivamente era a través de la prensa, el papel. Pero, o la imprenta. Obviamente, ellos dicen ahora que los medios audiovisuales no están incluidos en ese artículo. Pero yo le pregunto a la gente, lean el artículo. No es obvio que lo que está diciendo la Constitución es que el gobierno federal no puede poner una jurisdicción federal para regular la libertad de expresión. Es cuestión de las provincias. No es cuestión del Congreso Federal. Sí, y digamos que en el momento que se hizo la Constitución, ¿no? En 1853, difícilmente uno podía en ese momento imaginarse lo que iba a ser ni la radio. Y después la televisión y mucho menos internet, ¿no? Ahora es todo mucho más dinámico. Y parece mentira. Realmente es, digamos, la Corte lo que dice es la ley es constitucional. Pero ayer cuando le preguntaron acá en Infobae TV a Ricardo Lorenzetti sobre la ley, dijo, yo no digo si es bueno o mal, eso es un tema de los políticos. Sí, pero dejamos avanzar un segundo sobre lo que implica para nosotros, para el ciudadano común, para el que está escuchando. La ley habla durante... Porque hay un tema de continentes, es decir, quién es el que emite, Clarino, los grupos, y el tema del supuesto monopolio, que no lo es, pero de todas maneras, ese tema. Y el otro son los contenidos, que es lo más importante. ¿Quién define los contenidos? ¿Puede el gobierno federal meterse sobre los contenidos? La ley dice que sí. La ley dice que te puede regular cuál es la música que escuchás. Sí, por ejemplo, hay un artículo de la ley que es en horas pico hay que pasar determinadas horas de programación local. Y por ahí en horas pico la gente quiere ver, no sé, Guatinelli o la novela de Suar. O escuchar música clásica. Claro. Entonces querés escuchar música clásica o querés ver un dibujito animado americano, japonés o lo que fuera, y ellos se meten a decidir, los legisladores creen que tienen derecho a decidir qué música queremos escuchar nosotros. Y eso no está bien, no es correcto, no lo pueden hacer. La Constitución dice que no lo pueden hacer. Entonces creo que va a haber nuevas presentaciones, posiblemente no de Grupo Clarín, sino de Ciudadanos Comunes, que ya en las redes sociales ayer era impresionante el debate que había. Mucha gente se acuerda del 8N. El 8N la gente salió a la calle, un millón de personas, para que esto no ocurriera. Y ahora, dos días después de las elecciones, las elecciones demostró que realmente la mayoría de la población no apoya a este gobierno. Lorenzetti justificó ayer el hecho de que se haya conocido el fallo después de las elecciones, porque evidentemente hubo una intencionalidad al no sacarlo antes. Bueno, es que si lo sacaba antes le iba mucho peor al gobierno, eso está clarísimo, si la gente estaba enojada por esto. ¿Crees eso? ¿Crees que con la ley en la cancha el resultado hubiera sido todavía peor? Pero sin duda. ¿Y esto significa que puede haber habido realmente una negociación? Eso no lo sé. Yo ahí no me meto a especular porque no tengo ni idea. Pero no lo sé, no tengo información, ni me meto en esas cuestiones. Hablaron los propios jueces por ahí, dijeron, no, no, esto es un tema muy delicado, no vamos a entorpecer el recorrido electoral un poco días antes de los comicios. Y tal vez no está mal porque el hecho de que se demoraron cuatro años, unas semanas más para esperar a que termine, yo eso no lo juzgo. Simplemente lo que sí digo es que esta ley afecta los derechos individuales de las personas como simplemente escuchar la música que tenemos ganas. Tan simple como todo eso. Cuando se habla de clima de negocios, se habla sobre la mala imagen que tiene la Argentina entre los inversores internacionales, crees que este tipo de cosas, por ejemplo, hoy Sabater entrando a Grupo Clarín, haciendo toda una puesta en escena muy fuerte, ¿no? Indudablemente. Porque uno dice una puesta en escena, sabemos que detrás de eso hay un montón de medidas de tipo judicial o, digamos, no termina acá. O sea, esto es apenas un paso que da el gobierno y que esto sigue una discusión larga, pero evidentemente hay una intención de mostrarse de una manera, que es entre la puerta de Grupo Clarín y le deja una carta intimándolo a que se adecue a la ley. ¿Esto es un daño o es algo que se ve como parte del folclore argentino? No, no, esto es un daño concreto. Argentina viene sufriendo muy fuertemente. Nosotros seguimos mucho los indicadores internacionales. ¿Cómo nos ven de afuera? Y que miran a 200 países, con lo cual miran con un prisma, que uno puede decir el prisma está o no distorsionado, pero es el mismo prisma. Y ahí vamos viendo, el mismo prisma para la Argentina, y ahí vamos viendo cómo vamos descendiendo en relación a otros países. Por ejemplo, en el índice de Davos, que salió hace unos días, caímos 10 puntos. Y estamos en el puesto 104. El índice de Davos era el índice de competitividad. El índice de competitividad, que ya te cayó fuertemente. Y bajamos al puesto 104 sobre 144 países. Es decir, último tercio de la lista. Hace poquito salió el índice del Banco Mundial, haciendo negocios. ¿Cómo se hacen negocios? ¿Cuánto tarda? Este es un índice bien interesante para el empresario pyme, ¿no? Para el que quiera abrir un comercio. ¿Cuánto tardás en la Argentina para abrir un comercio? ¿Cuántos días te lleva? Sí, son... O sea, la burocracia. Son 11 indicadores, ese es uno de ellos. ¿Cómo perciben los empresarios pymes, pequeñas, y hacen su tarea? ¿Cómo la pueden hacer? ¿Cuánto... El clima de negocios, cómo está? En términos de, necesitas un permiso de construcción, ¿cuánto tardás en hacer un trámite? ¿Cómo se maneja el tema de los impuestos? Y ahí, ¿cómo nos fue? Mal también. Nos fue pésimo. Salimos 126 sobre 188 países. Para ti es una idea. Chile fue escalando y hoy está en el puesto 34. Colombia está en el puesto 42, 43. Y es muy difícil copiar lo que hace Colombia o Chile y hacerlo acá, digamos. Porque uno dice, ¿por qué Chile y Colombia facilitan las cosas para que...? Porque acá, digamos, empresarios hay muchos, y no el gran empresario. El que quiera hacer un emprendimiento, el que se quiera abrir un kiosco, un negocio. Es un país que es líder en esto, ¿no? Y habría que facilitar un poco las cosas para que la gente pueda desarrollarse por cuenta propia. A mí me resulta evidente que sí, que además se puede hacer, lo han hecho otros países. Perú también mejoró muchísimo, está pegadito a Colombia. Es decir que Perú, Chile, Colombia, la mayor parte de América Latina está yendo en ese camino. Nosotros estamos en el camino inverso, mirando a Venezuela. Venezuela está en el puesto 180 o 181, sobre 188 países. O sea, para algunas personas en Argentina... Pero nos vamos acercando. Nos vamos acercando. Otro indicador es el índice de calidad institucional. Nos acercamos 34 puestos hacia Venezuela. Caímos 34 puestos. Es decir, tenemos un modelo equivocado. El problema es un problema de ideas en Argentina. Las ideas, por ejemplo, todos queremos que haya menos pobres en Argentina. Eso es evidente. Ahora, ¿cuál es la manera? Regalando plata desde el Estado, haciendo subsidios, protecciones, controles, cepos, etc. O viendo de qué manera las pequeñas y medianas empresas pueden expandirse, pueden crecer, pueden exportar, pueden multiplicar la riqueza. Esa es la manera. Ahora, el resultado electoral demuestra que la asignación universal por hijo, que nadie la dijute. Me parece que hay un entendimiento absoluto de que es necesario porque hay una población que necesita una red de contención. Pero no es suficiente. Es decir, la gente lo valora, lo agradece, pero no necesariamente te va a votar por eso. Aparte de tener una asignación por hijo, me parece que buena parte de la población lo que quiere es un trabajo. O por lo menos debería querer un trabajo. Absolutamente. Nosotros vamos a dedicar mucho tiempo el año que viene a hablar de cómo lográs salir de la pobreza. La asignación universal por hijo no te deja salir de la pobreza. ¿Qué significa salir de la pobreza? Salir de la pobreza significa que vos puedas producir a través de tu trabajo lo suficiente para ganar algo que sea estar encima del nivel de la pobreza. Si viene alguien y te da una ayuda, entonces ya seguís siendo un pobre simplemente que estás ayudado. Pero esa ayuda tiene problemas. Si es por un momento muy corto de tiempo, mientras te capacitas para un trabajo que te permita realmente ganar tu sueldo, está fenómeno. Pero si lo que te hace es que por generaciones vas a recibir ayudas, de alguna manera te ponen un nivel inferior. Te dicen, vos sos el ayudado, nosotros te ayudamos. Vos te pones en un nivel más alto y a una cantidad de gente las declarás como pobrecitos. Y no es así. Cada persona tiene la capacidad de crear riqueza y es a través del trabajo. Entonces lo que tenés que hacer es mejorar de qué manera pueden estas personas mejorar su capacitación, mejorar la educación. Argentina ha caído del primer puesto de América Latina al séptimo puesto en educación. Es un tema de fondos, ¿no? Porque se dedica bastante. Lo que pasa es que evidentemente o se dedica mal o las prioridades no se sabe muy bien cuáles son. Se dedica mal porque gastamos el doble de lo que gastábamos hace 10 años en términos del PBI, mucho más en términos de dólares. Pero no alcanza porque se distribuye mal, las prioridades son equivocadas y hay un enorme populismo. Hay que decirlo. También en la educación hay un enorme populismo. Nosotros tenemos que volver a la educación de excelencia. A reconocer el esfuerzo, reconocer el mérito, buscar que la gente progrese. La educación es el principal instrumento de movilidad social. La gente sale de la pobreza en una generación atrás de la otra con la educación. Argentina era el lugar donde llegaban los inmigrantes y los hijos eran más prósperos que los padres. Eso ya no ocurre. Y eso es gravísimo lo que nos está pasando en nuestro país. El año pasado la Fundación Libertad de Progreso dio a conocer un trabajo muy didáctico por YouTube, lo hicieron por redes sociales, relacionado al peso de los impuestos en la actividad económica y cómo nos pesan los impuestos todos los días, tanto al empresario como a cualquier individuo. Y tuvo una gran penetración ese video, una gran viralidad, digamos. Le asignó muchísimo. Contanos un minutito en qué consistía. Creo que es un tema súper actual, porque estamos con una presión impositiva récord. Nunca se recaudó tanto en relación al PBI en Argentina, lo cual puede hablar muy bien de la AFIP en todo caso, pero al mismo tiempo podemos exigir, ¿no? Si se recauda tanto y pagamos tantos impuestos, podemos exigir mejor educación, mejores servicios y un montón de cosas que hoy realmente no hay. Y ayer escuchaba a Claudio Cesario, el titular de ABA, que es la Cámara de Entidades Extranjeras, de bancos extranjeros, diciendo que el sistema financiero argentino es el que mayor presión impositiva tiene de toda la región. Y da una lista de todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales y otras cosas que han inventado para agravar al sector financiero. Uno dice, no está mal que le corren impuestos, pero después hay que ver cómo competimos contra otros países. O sea, estamos muy mal. O sea, hoy Argentina, en materia impositiva, tampoco atrae capitales. Estamos muy complicados porque se ha aumentado fuertísimamente el gasto público. Y además de muy mala manera, pues se gasta muy mal, se desperdicia mucho dinero. Y se hicieron 96 impuestos, más el 97, que es la inflación, que es todo un tema impresionante, porque ese impuesto te impide salir de la pobreza también. Claro, si se denominara la inflación impuesto inflacionario, que es como lo enseña en los libros de texto, sería por ahí más fácil combatirla. Y encima un impuesto que no es legalizado en el Congreso. Es un impuesto fictíquico. Que se lo apropie el gobierno sin aprobación legislativa. Exactamente. Nosotros hicimos un video sobre cómo le pega eso a un individuo, Juan, que es camionero. Y le vamos mostrando cómo le sacan plata. En el momento que trabaja, inmediatamente ya le sacan dinero cuando recibe el sueldo. Pero después le van sacando una cantidad de impuestos durante todo el día. Le van sacando impuestos cada vez que compras algo. Cuando vos compras una Coca-Cola tenés el IVA, pero además tenés impuesto a las varias colas. Si fumás no te cuento, te sacan el 48%. Entonces fuimos sumando los 96 impuestos. ¿Cuánto a una persona que tiene un trabajo de camionero, que podrá ganar ahora 10.000 pesos, por ejemplo, cuánto le sacan? 50%. Entonces uno dice, bueno, pero esa presión comparado contra algunos países, Suecia, o los países nórdicos en Europa y demás, no es tan alta. Bueno, ya estamos en niveles parecidos. ¿Y cuál es la enorme diferencia? Que lo que reciben a cambio es una educación de excelencia, es una salud de excelencia, es seguridad de excelencia, es una justicia de excelencia. Entonces, no es sólo cuánto cobras de impuestos, sino qué es lo que te dan a cambio. Y estamos en un nivel muy grave, me parece a mí. Agustín Echeván, la seguimos otro día porque son temas como para hablar largamente. Un gusto haberte recibido aquí. Muchas gracias, un placer, Pablo. En unos minutos seguimos. En unos minutos seguimos.